Saludos, sean bienvenidos a un nuevo video de información acerca del mundo de los videojuegos. En estos últimos días, ha salido nueva información filtrada acerca del nuevo lanzamiento de Rockstar Games, las consolas en que sería lanzado el juego y por qué no será lanzado en PC, nueva información acerca del mapa y más. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Pero antes de todo, te robo unos pocos segundos para que me apoyes con el código DUXA en la tienda de Fortnite. Me ayudarías mucho, ahora sí que empiece la información. Take-Two acaba de revelar en qué consolas saldrá el tan esperado GTA VI. Este será lanzado en exclusiva en consolas de nueva generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series S y X. Por otro lado, la versión de PC como ha ocurrido en anteriores entregas saldrá más tarde y las consolas de la generación pasada, PS4 y Xbox One, se quedarán sin la nueva entrega de Rockstar Games. Esta información fue revelada en un comunicado de prensa, el cual causó enojo en los fans ya que existe una gran comunidad de jugadores que esperan jugar el nuevo GTA en sus PC de alta gama y sacarle todo el jugo al juego, pero deberán esperar. Sucedió lo mismo con GTA V, que fue lanzado primero en consolas y después de seis meses para computadoras, pero cuando fue lanzado para PC, este llegó con todas las mejoras visuales, lo cual fue bien recibido. Ahora veremos si sucederá lo mismo y no llegué con fallas u otro inconveniente que dañe la experiencia de este juego. Pasamos al siguiente tema, que es el tamaño del mapa por parte de Rockstar y de las filtraciones que han salido y han sido confirmadas del mundo abierto. Según el comunicado de prensa de GTA 6, el estado de Leonida, es hogar de las calles empapadas de Neon de Vice City y más allá en la mayor y más inmersiva evolución de la serie Grand Theft Auto hasta el momento, se supera los límites de lo posible en experiencias de mundo abierto altamente inmersivas y basadas en historias. Rockstar se ha asegurado de que tengamos la impresión de que el estado de Leonida es brutalmente grande. La gran cantidad de planos aéreos. Hay uno de la playa, con la ciudad desplegándose tras ella, y la variedad de ambientes que propone el trailer nos garantizan kilómetros y más kilómetros de territorio por explorar, lleno de gente, vehículos y edificios. Según los filtradores, el mapa de GTA 6 tendrá un tamaño similar al de su predecesor. Se trataría de una vuelta a la ciudad de Vice City, con unos cuantos kilómetros cuadrados tierra adentro y una serie de islas algo más alejadas a las que habría que aproximarse por mar o aire y que de seguro tendrán un papel importante en el transcurso de la historia. Pantanos por todos lados, estas zonas tendrán un papel esencial en GTA 6, como demuestran tanto paseos por zonas pantanosas como la abundancia de reptiles. Vemos también un plano de un noticiero en el que un policía saca a un caimán de una piscina, suceso que es un poco el pan nuestro de cada día para los vecinos de Florida. Vice City tendrá islas que se podrán visitar en esta nueva entrega para poder hacer más grande la experiencia y no quedar en el mapa de hace años. Aún no se saben qué tamaño tendrán, pero ya se encuentran en la base de datos y el mar abierto será otro factor para este juego. En GTA 5 se podía nadar y bucear hasta cierto nivel, pero aquí el mar será otro camino para llegar a lugares. Si recuerdan en GTA Vice City, habían secciones que solo se podían pasar por botes y por lo que se puede ver el mar tiene marcaciones que se mueven y se podrán abordar. Y el último que ha salido es que este nuevo GTA seguirá con su estilo de criticar a la sociedad y mostrarla tal como es. En estas pequeñas partes podemos ver cómo situaciones reales son retratadas en el tráiler. Además que Rockstar no tiene miedo de ser cancelado y muestra su lado más sexy en el tráiler con personajes femeninos bien definidos tal y como te podrías encontrar en las calles de Miami. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Este nuevo GTA será mejor que el antiguo? ¿Esperan que el mapa mejore con las expansiones de islas y zonas nuevas? Espero que les haya gustado el video, un like me ayudaría a que YouTube nos recomiende y estaré aquí para traerles más información de los videojuegos, hasta una próxima.